ok vamos a lo decía hoy hoy estuvimos todo el día trabajando desde la universidad del sur de la florida porque mi hija tiene clase pero las clases son o sea necesito dos horas para allá y dos horas para acá y normalmente es cuando sale a las 7 y 45 me da tiempo estar aquí en la casa trabajar y salir a las 6 de la tarde para allá pero hoy no hoy salía a las 3 y tuve que quedarme en la universidad de sur de la florida hacer operaciones que tenían mucha limitación porque no tenía vamos a ver voy a enseñarle con que yo contaba para operar esto era lo que tenía para operar una lacto con una display y que se conecta al alto por un cable que lo vende best buy aquí en los estados unidos estamos están costando entre 98 a 120 dólares son muy buenos porque conectas vienen dos con ella o sea yo compré dos y pero uso una porque la manita tengo que comprar una manita más grande no puede llevar dos los inconvenientes ahí se antigua mes y así estuve todo el día trabajando con muy pocas pantallas y realmente eso genera mucho estrés porque se va perdiendo otros argumentos a la misma vez o sea se van perdiendo argumentos de cómo hacer las operaciones pero termine muy motivado muy motivado porque voy a cambiar voy a hacer una nueva actualización para esto puede ser una actualización para día y voy a hacer o sea voy a crear un reporte para día y un reporte para sesiones o que ya está muy pulido en la herramienta para la apertura que es de 9 a 10 esa apertura está muy bien pulida los números que estamos sacando están bien pulidos también estrés estrés extraordinariamente muy buenos muy buenos y y voy a mostrar los números de la apertura los números de la apertura los números de la apertura esto es lo que compró cristian que son dos más dos display a junto se colocan atrás son muy cómodos pero a mí me dieron mucha guerra esto era en la universidad de mi hija y trabajan menos errores en la gráfica así que esto es lo que nosotros contribuimos hoy por mañana y quiero que entiendan lo tenemos que hacer cada hora porque no en la lectura de por la tarde fue espectacular en la última hora de 3 a 4 fue espectacular así que creo mucho que en el cost mar que llegó donde lo calcula la herramienta cómoda para entenderla y los números 52 77 53 66 en la apertura calculado bajo una dinámica que que se analiza quiero enseñarles a mí a ver vamos a traer esto un poco para acá seguir trabajando en eso vamos a ver gracias amor estoy liquidado así que voy a traer la apertura una hora la apertura o está trabajando el pc que queremos no me dejamos la cansa y de la mano para ver qué vamos a ver por qué no me trabaja en estas gráficas estos son gráficas vamos a a tengo bloqueados pantalla algo está pasando entonces vamos a reiniciar el a dónde está pasando con el tc a dos ahora sí vamos a ver nada viste los números viste los números de todos llegaron justo estoy muy motivado porque es algo que es impresionante 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 así que vamos ahora déjenme abrir otra vez el tc que quedó bloqueado falta de memoria vamos a ver memoria así que y apertura velas de horas voy a buscar la vela de ahora vamos a buscar velas de 30 minutos la apertura 9 y 30 10 10 y 30 la primera hora así que tenemos un máximo de 53 53 53 55 53 53 53 y déjenme anotar acá quiero quiero desarrollar una herramienta para las personas que tienen mucho capital como genero esto estoy nada más pensando en genero lo que es la persona que más capital tienen el grupo el año pasado negoció más de 45 millones de dólares en acos es mucho capital así que quiero que genero que pueda contar con esta herramienta porque lo hago manualmente pero estoy tratando de construir una herramienta que les permite a ustedes les permite a ustedes encontrar una variante así que voy contra este mínimo que es la apertura 52 68 52 68 52 68 y los máximos 53 60 53 55 vamos a ver ellos cambian vamos a ver aquí está este fue el cálculo de la apertura que empezamos a abrir a las 9 de la mañana mínimo mínimo 52 68 mínimo de la apertura 52 68 máximo de la apertura 53 55 y a las 9 de la mañana nosotros determinamos pero provoca un poco de trabajito hay que es lo mínimo que hay que hacer porque estamos lanzando dinero para allá afuera y lo mínimo que uno puede hacer es esto y un análisis tampoco ni muy pretencioso ni muy científico básico donde puede quedar ella en largo y en corto y realmente y ahí abajo está lo que reporta una computadora cuántica esto es una computadora cuántica para una institución enorme que le suministre información a miles de usuarios ya sabemos que cuando el mercado está a la alza esta computadora cuando está el mercado la alza el mínimo el mínimo no lo hace bien cuando está a la baja el máximo no lo hace bien hace hace muy bien a dónde va pero no los rangos completos o sea no hace muy bien mínimos y máximos y entiendo cuáles son las razones porque no tienen en cuenta algunos parámetros que nosotros usamos como fundamentalistas ahí están las clases yo necesito las clases que hicimos hoy no hacen falta ni mirarlas oyéndola y ustedes van a saber de qué estamos hablando la dinámica cinco clases más dos que voy a hacer siete clases en todo el día así que ellos calculan cuarenta y nueve no veintiuno y nosotros calculamos cincuenta y dos setenta y siete cincuenta y dos sesenta y ocho todos los días estamos ahí en un entorno muy 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 cercano nosotros calculamos cincuenta y tres sesenta y seis cincuenta y tres cincuenta y cinco y ellos calculan 533 y en cada hora esa computadora cada cinco minutos hace una actualización y y no es mala realmente tiene un nivel de compromiso con con el comportamiento del mercado muy bueno pero le falta análisis técnico completo multi universo y nosotros le estamos ganando a esto va a ser todos los días ustedes van a ver todos los días cuáles van a ser las diferencias nuestras las diferencias del banco of américa esto va para banco of américa y para miles de usuarios mucho mucho que no es gratis y que no yo pagué tuve la suerte hace varios años atrás comprar una oferta que hicieron ellos de por vida con un mantenimiento anual de 600 700 dólares pero tiene un costo elevado la plataforma bloomberg quiero que lo entiendan la plataforma bloomberg room ver la forma trading 2 y un costo de 2000 mensuales 24 mil la que yo tengo sin nada que pago con un grupo de personas está sobre los 27 mil todas las eso eso que ustedes ven ahí es una terminal sea la plataforma bloomberg una terminal un solo usuario 24 27 mil dólares no sólo nos cuesta 27 mil dólares así que eso ella recibe esos datos porque ella recibe esos datos y cuando ustedes ven la clase yo siempre estoy preguntando los rejillos dame el piso dame los números que tú tienes en el piso yo no tengo los números del piso tengo que revisarlo con y trae para que me diga por qué no me estás hablando no no me salen los fechas del piso y los cambian muchos niveles 40 y 52 19 y de pronto cambian la misma cantidad de acciones para 52 3 así con esa variación por lo que estamos compitiendo con estos números nos va muy bien y hicimos varias anticipaciones pero ya muy tardía pero hicimos una tiempo real contra el cierre de la del día cierre del día y nos vio el cierre del día estos datos cincuenta y uno sesenta y cuatro cincuenta y dos dieciocho tres y seis pm para esa última hora cincuenta y uno sesenta y cuatro cincuenta y dos dieciocho así que vamos a traer qué pasó en la última hora qué pasó en la última hora de ella vamos a buscar vela de hora así que vamos a buscar la vela que pertenece cuatro y cincuenta vamos a buscar velas de 15 para ver dónde está dónde empezó 3 y 15 ahí está ahí está la línea esta línea la construí para que trujillo se guiara ahí hicimos la captura y en ese momento que hacemos la captura hacemos un análisis completo de todo el ecosistema donde yo compraría dónde debería comprarse y dónde debería venderse de acuerdo al fundamento técnico único que tiene este negocio y se lo estoy diciendo todos los días lo digo con más pasión porque es lo único que funciona con garantía acá y son los promedios así que 51 64 para un mínimo y un máximo de 52 18 en tono cuando digo entonces no significa que hay que comprar en 51 61 4 todo lo que caiga por debajo de ese nivel y hay que empezar a vender sobre 52 18 a partir de ese nivel hacia arriba todo lo que aparezca vender para cerrar o vender para abrir para cerrar largo para abrir cortos ventas en cortos así que 3 de la tarde teníamos voy a eliminar esto acá 3 de la tarde en ese momento teníamos un máximo de 52 04 51 80 así que estábamos vamos a buscar dónde está esta vela ahí está un máximo de 52 04 y yo quiero que yo quiero que 52 el mínimo 51 64 y le digo que 51 80 para calcular 51 64 cuidado porque todo el día estuvo en un rango zombie hasta que escapó de ese rango y tan pronto escapa de ese rango se mete en otro rango zombie que están ahí ustedes lo ven ahí se mete en otro rango son fue increíble el día fue increíble yo estoy muy motivado muy emocionado con lo que pasó en el día aunque terminé con 138 dólares en negativo gané en otra acción que no podía darle participación del grupo porque son cosas que hago que no quiero que que no quiero compartirla porque son cosas que no quiero que se le son farmacéuticas que se mueven muy rápido y saque como 1.308 dólares neto después de comisiones y gastos pero a esa hora vamos a ahí está las 3 de la tarde entre esa vela un perdón tengo que ver 4 de la tarde 5 de la tarde 5 de la tarde hay vamos a duplicar a duplicar a dónde fue a dónde fue no lo sé a tapón en el mismo lugar así que vamos a esperar 5 de la tarde 5 de la tarde aquí esto aquí ahí está así que la próxima hora de negocio por supuesto 3 de la tarde 4 de la tarde en en calculamos 51 64 aquí 51 64 y 52 18 mínimo de esta vela 51 68 esta vela es 51 68 aquí hay 51 68 esta vela es 51 60 y 52 09 52 09 52 09 52 09 24 52 16 16 16 15 y en esta vela un poco más estén está en el 52 55 51 80 así que el entorno de 52 18 que era el máximo del swing que íbamos a calcular para una hora Estaba aquí ya. Y eso es 52.16. Ahí había 52.16. Así que fue muy bueno. Hay que seguirlo haciendo. No podemos arriesgarnos 52.16. Señores, en este negocio, este nivel de certeza, este nivel de certeza, pues si consiguen una toalla para sacarme, este nivel de certeza vale dinero. Vale dinero. Este nivel de certeza vale dinero. Se los digo. Porque es probarse y reafirmarse. Y yo quiero que Gennaro, Gennaro es la persona con más flujo de caja. Y no solamente el flujo de caja, sino con más agresividad que hay después de Bruton. Y yo quiero que Gennaro le preste atención a esto que estamos construyendo para ustedes. Porque esto le va a generar a Gennaro mucho más comodidad y mejor orientación de lo que el mercado está haciendo. Esto es lo que va a generar para generar. Así que a partir de ahora voy a hacer un, voy a agregar a esta hoja de cálculo, voy a agregar un reporte por día y un reporte para cada día, cada sesión. Esto es cada día. Estos reportes van a ser por sesión. La sesión de. La sesión de. Voy a demostrárselo. La sesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10, 11, de 10 a 11, 11 a 12, 12 a 1. O sea que lo que va a llegar un reporte que cuando se actualice estas bases de datos va a salir toda esa información muy, muy importante. Voy a tratar de configurar las bases de datos para que ustedes la puedan seguir llevando para cualquier activo. Crypto token, materias primas, divisas, acciones, todo, cualquier cosa. Picotea. Lo que tenga apertura. Cierre. Mínimo y máximo. Y todo, todo en este planeta tiene apertura, cierre mínimo y máximo. Así que esto que me gustó mucho, mucho me gustó como porque tenía duda que pudiera haber mantenido una relación. Pero es que no puedo, funciona porque analiza los rangos que permite el mercado. El mercado permite rangos. Lo que no está en rango no lo permite el mercado. No lo permite el mercado. Porque cada lectura, cada lectura que aparece en los promedios y hablando de, por ejemplo, hora, la vela de las 3 de la tarde. Uy, estoy pasando. Vela de las 3 de la tarde es esta. Vamos a ver. 3, 4 de la tarde. Así que esta, esta vela de las 3 de la tarde, cuando tú la abres, cuando tú abres esa vela que estás cargando los datos, tú le dices a la, usted se dice, lo máximo, lo máximo, 20 y lo mínimo, banda. Lo máximo, 20. O sea, vamos a ver, vamos a buscar un minuto, vamos a buscar un minuto porque va a ser mucho trabajo. Vamos a ver, un minuto, o no, aquí está la línea, aquí tiene que aparecer, aquí está la línea. Un minuto, cuando calculamos un minuto, 50, 70, 51, 75, 51, 90, decimos, lo que permite al mercado es que se negocie bandas contra EMA 20. Para una vela de un minuto, lo que permite al mercado en ese tipo de flujo y de actividad es bandas y EMA 20, EMA 20 y banda. Para esta hora, la lectura que aparece ahí es que usted puede comprar bandas y vender EMA 20, retroceso EMA 20. Y dos minutos, este es cuatro horas, ahí está, ahí está, dos minutos, sin bandas y EMA 20, no puede ser negociado otra cosa. Esta vela, cuando tú miras esa vela, usted sabe que contra esa vela usted puede negociar bandas, y EMA 20, bandas de Bollinger, EMA 20, EMA 20, bandas, no hay manera, así que tenemos aquí una, dos, cinco minutos. Cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, vamos a buscar la vela de captura, cuando ves la vela de captura, cinco minutos, EMA 20, EMA 20 y bandas, es lo que usted sabe que es lo único que ella puede hacer. Y ya para esta hora, estas gráficas ya cambian porque elimina el primer, el primer hace mal que de ayer. y es lo que calcula, no puedes, no puedes calcular otro rango, no puedes calcular, cuando ves esta lentura de esta vela, dice aquí lo único que puede hacer ella es bandas y EMA 20, EMA 20, bandas, bandas, y 15 minutos, y 15 minutos, la misma dinámica, déjame traer esto para acá que estoy perdiendo mucho tiempo, 15 minutos, EMA 9, lo que máximo puede ella retroceder es EMA 9 y las bandas, es lo que más puede hacer ella, aquí usted no puede considerar EMA 20 por una sola razón, ¿por qué? ¿Quién me ayuda? Porque está EMA 50, no puedes ir teniendo en cuenta cómo ha ido ella trabajando la caída en este momento que haces la lectura, tú no puedes confiar que vaya para EMA 50, porque lo primero que hace después de un swing como esto es ponerse zombie, y es muy difícil que haga un retroceso completo hasta EMA 20, así que en ese término de una hora, así que aquí lo máximo que puede trabajar es EMA 9 y alcanza EMA 9, así que 30 minutos, vamos a ver 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, cuando vas 30 minutos, EMA 9, EMA 9 y en 30 minutos, en esta vela de 30 minutos, pudimos haber pensado que EMA 3 era lo máximo que ella podía alcanzar, pero no, EMA 9 está la caída, así que donde esté EMA 9, ella va a ser vendida, y donde estén las bandas, ella va a ser comprada, y que aquí usamos la referencia de EMA 50, porque EMA 50 sustituye a las bandas, se mantiene en EMA, en las bandas, y el hora, esto fue muy rápido, ahí pudo haber un poco de, 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 hora, teníamos, EMA 20, esto fue, mal escrito, EMA 20, contra EMA 9, aquí no estuvo bien escrito acá, no, no lo escribí bien, correcto, no, se me olvidó hacer la anotación, pero cuando ustedes ven una hora, lo único que usted puede pensar aquí, es que, se compra contra EMA 20, y se vende EMA 9, así que, eso es todo lo que, que yo quiero que ustedes ganen, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir, y esto es lo que vamos a hacer, para calcular, el comportamiento de mañana, para Alcoa, la apertura, de la manera que hacemos el cálculo, como, los niveles, donde entraría, donde estaría, ahora vamos a construirlo, así que, Alcoa, y vamos a ir probando, si se puede hacer una anticipación, de 16 horas, como cerró ella, así que, día, día, para enero, vamos a buscar acá, enero 11, enero 11, enero 11, enero 12, enero 12, voy a cargar los datos, no, no necesito hacer eso, no lo necesito, no lo necesito, no necesito aquí nada, esto es una, esto es algo que es, vamos a ver como, para no distorsionar, esta hoja de cálculo, vamos a crear aquí, vamos a llamarle, aperturas, 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 las aperturas, después organizo esto mejor, no se sientan impresionados, vamos a eliminar, y vamos a dejar esto acá, así que, vamos a revisar con, lo que hicimos ayer, con Alcoa, Alcoa, OpenGaApp, vamos primero a leer, lo que hicimos ayer, OpenGaApp, así que, vamos a eliminar acá, qué cálculo hicimos ayer, para Alcoa, así que, qué calcula, qué anticipación de 16, vamos a tener un OpenGaApp, y el mercado hizo exactamente lo mismo, OpenGaApp, Cierre, Apertura superior al cierre, OpenGaApp, Expansión, Apertura fundamentalista, no hay otra, no hay duda, de que hizo una apertura fundamentalista, ahí están las clases, para que ustedes vean, por cuántas horas, miren ese rango de 53, 32 y 52, 95, cuántas horas estuvo eso, después lo vamos a mostrar, DJ Apertura, o sea, que nada más hicimos, para Alcoa, Apertura Gap, Up, OpenGaApp, y una apertura fundamentalista, nada técnica, nada técnica, porque si ella, tuviera, un comportamiento técnico, ella tenía que entonces, autocorregir la vela anterior, y no, donde terminó ella, donde terminó ella, no, 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 donde terminó ella, y no se ve ahora 51, 64, ni 18, porque esta vela, ya le quitaron, le quitaron, el, estas velas, capturan información, de dos sesiones de trabajo, la sesión oficial, y el primarque, pero a las cuatro en punto, tenía, el aftermarket del día 10, el primarque del día 11, con las operaciones oficiales, ahora, ella nada más tiene, lo que sucedió, ante la apertura del mercado, el primarque de hoy, más las operaciones de hoy, es correcto, Trujillo, es correcto de esa manera, es correcto maestro, así que, ahora, esa vela no muestra, 51, 64, se quedó en 52, 18, ok, así que vamos a, a, a tener en cuenta, que lo que se calculó, estuvo perfecto, la apertura, bravo por, por Ortigosa, y el doctor Chávez, no recuerdo cómo fue que lo organizamos, si, Ortigosa quería que fuera down, o, Chávez, no recuerdo cómo fue que lo calculamos, eh, pero, ustedes, si lo recuerdan, háganmelo saber, díganmelo si, si, cómo se calculó el, el app, quién puso el, el app, quién, quién, quién hizo todo esa, cómo se, cómo llegamos a ese, a esa conclusión del gap, así que, ahora vamos a ver cómo va a abrir ella mañana, mmm, vamos a hacer una, usando la misma herramienta esta, vamos a ver cómo, cómo pensamos que es lo que va a ser mañana, así que, ahora ya tiene ahí, ya está dentro de las bandas, está dentro de las bandas, y vamos a hacer esto primero, antes de terminar qué tipo de, si hay un open gap up o down, y fundamentalista o técnica, ya se sabe mañana qué va a ser, qué tipo de apertura, mañana qué tipo de apertura, fundamentalista por, por el reporte, el reporte que tenemos, el reporte que tenemos, que puede alterar, a todo el mundo, así que, apertura, a las ocho y media, viene el reporte de inflación, más reclamaciones de empleo, todo va a ser bien listo, apertura fundamentalista, así que, aquí, el open gap up o down, lo vamos ahora a sacar por aquí, ok, día, mirando la vela de ahora, mirándola ahora, a las cuatro de la tarde, esta es la vela de las cuatro de la tarde, ¿dónde la compraríamos? ¿dónde la venderíamos? vamos, ¿dónde la venderíamos? ¿dónde la compraríamos? compra en EMA 3, venta en banda superior, perfecto, ¿quién habló? Renato, Renato, ¿dónde la venderíamos? Renato, yo estoy, he estado llamando a Genaro, tranquilo, no hay problema, es parte de la divergencia, no recordar los nombres, necesito que prestes atención en esto, Renato, porque yo, yo que lo llevo haciendo tanto tiempo, me impresiona todo lo que pasa todos los días, así que, 52, 44, así que vamos a, a sacar conclusiones acá, todo lo que se acerca a EMA 3, lo voy a comprar, todo lo que se exceda de las bandas, lo voy a vender, es esto, ¿cómo voy a, cómo, estos son dos promedios, que hay que mirarlo, así que voy a poner acá, vender, BBT, Bollinger, Band, Top, el Top, y voy a comprar, EMA 3, todo que esté en ese rango, lo voy a comprar, de ahí, hacia abajo, lo voy a comprar, ahora, cuando yo digo que lo compro, y voy a hacer esta salvedad, porque Trujillo se come, a veces, vamos a imaginar que tengo un nivel de compra, vamos a imaginar que tengo un nivel de compra, Stop, de EMA 3, y EMA 3, vale, voy a abrir acá, EMA 3, 51, 48, anota ahí Trujillo, y las bandas, 52, 68, ok, a imaginar que, tengo ese número, y voy a comprar, 51, 48, o mejor, y yo quiero que ustedes comprendan algo, esta es la dinámica del mercado, para comprar ese mínimo, para poder, tener acceso a ese mínimo, el mercado tiene que estar haciendo, este movimiento, correcto, esto es lo que, y vamos a imaginar que, voy a traer, tratar de construir, voy a cantar algo, esto es, niveles de precio, niveles de precio, yo quiero que, estamos ya, al final de la clase esta, para los que vayan a ver esta clase, no se la vayan a contar, a los 15 minutos, porque, no voy a decir esto, en la segunda clase, aquí se dice, y aquí se queda, en el final de esta clase, y vamos a imaginarnos que, que zona de compra, 51, este es 51, 75, 51, 48, vamos a poner, 51, 25, ok, vamos a imaginar, no que tengo ese, y Trujillo lo hizo hoy dos veces, por eso hago esta salvedad, vamos a imaginar que, para yo poder conquistar, para yo poder alcanzar, este nivel, para yo poder, comprar este nivel, que es Gema 3, y comprar para ser largo, o comprar para cubrir un corto, si ese es el nivel, que voy a registrar, ahora, para mañana, esto es lo que vamos a tener, para mañana, ¿ok? todo, de aquí, hacia arriba, hay que venderlo, todo, de aquí, hacia abajo, hay que comprarlo, vamos a imaginar, que estamos en ese, punto, y 51, 48, es mi nivel, 51, 48, y vender, ¿cuántos otros hijos? 52, 6, 8, 52, 6, 8, ahí está, y el mercado, está haciendo esto, yo quiero que presten atención, está buscando ese nivel, y llega a 51, 48, no vayan a comprar 51, 48, cuando el swing, se está acercando a ella, no, 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 hay que comprar ese nivel, cuando ella retrocede, a ese nivel, porque ustedes no saben, si sigue cayendo, y ustedes compran a 51, 48, llega a 51, 0, 0, 0, no, 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 se compra en ninguna caída, hasta que aparezca, ¿qué? ¿cómo se llama? La vela, de la entrada, perla de entrada, de la entrada, ok, y en una caída, se produce, un bebé abandonado, un martillo abandonado, una tuerca abandonada, lo que ustedes quieran, así que yo tengo que tomar una decisión, que voy a comprar, pero nunca puedo comprar, y lo tienen que escribir un papel, por eso adelante, no se puede comprar un mínimo, cada vez más inferior, se tiene que comprar un mínimo, superior al anterior, así que ustedes no pueden tomar esa decisión, de esa manera, porque Trujillo hizo eso una vez, y la segunda vez, lo encontramos a tiempo, y la segunda vez, creo que fue la primera vez, compró a 32, y llegó a 28 centavos por debajo, no, 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 hay que comprar la vela de entrada, si ese es el nivel que tú estás marcando, es 51, 48, o mejor que 51, 48, no puedes ajejarte a, a comprar en la caída, usted tiene que esperar el putback, porque es una compra oportunista, igual que una venta oportunista, así que, dicho eso, no vayan a cometer este error señores, no lo vayan a cometer, así que, para seguir con la dinámica, voy a comprar todo lo que tenga, EMA 3, en este swing, y voy a vender todo lo que esté por encima de las bandas, que es mi límite extremo de venta, porque a partir de esa línea, entre EMA 3, entre EMA 3, entre EMA 3, y las bandas, todo es, extremo, sobrecomprado, EMA 3, y EMA 9, básico, resistencia básica, resistencia extrema, no hay nivel de sobrecompra, ni por encima de EMA 9, en este caso, o EMA 20, no hay, hasta que no supera EMA 3, anótenlo, porque se les olvida todo el tiempo, así que, en esto, voy a vender, TAP, 5148, que lo escriben en el lugar equivocado, 5268, voy a comprar eso, o sea, comprar 5148, vender 5268, así que voy a buscar la vela de oro, vamos a traer, las bandas, que se vea todo, aquí hago la pregunta, ¿el mercado puede estar en las bandas de abajo, de sobreventa, puede estar? No, ¿dónde, dónde más, hasta dónde, en dónde puede encontrar soporte, quién me ayuda? EMA 20, EMA 20, esta es la zona de soporte, lo hizo aquí, lo hizo aquí, lo hizo aquí, ahí, no miren las líneas azules, que estos son otras cosas que, así que, para una hora, comprar EMA 20, EMA 20, corríjame si escribo algo erróneamente, y vender, ¿qué vendo? ¿qué vendo? La banda superior, la banda superior, no lo voy a ver de otra manera, aquí, aquí hay un límite, que se extienda, no importa, a partir de ese límite, todo lo que se extienda, le voy con ella, así que voy a poner, vender, B, 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 y ahí viene la uniformidad, de que si lo que estás cantando, la lectura que estás haciendo, es correcta, porque ya hay dos elementos, hay un área más uniforme, que la otra, todos los días aparece un área, uniforme, más que la otra, o sea, que encontrar que tengo, dos rangos, los más pesados, en, nivel de sobrecompra, ya hay algo ahí, que significa, que no estoy diciendo, bueno, vender, las bandas de bowling, y en velas de día, y en velas de hora, vender, las bandas, de ahí abajo, como, como funciona eso, no, ahí leíste es mal, 30 minutos, donde compro, donde vendo, vamos, quien me ayuda, donde compro, donde vendo, vamos, es más 50, es más 50 compras, es más 20, de venta, o, es más 50 compras, estoy de acuerdo, porque estoy de acuerdo, con más 50 compras, reemplaza la banda inferior, reemplaza la banda inferior, y ya lo hizo, ya lo hizo, y como no voy a calcular, un promedio, de 50, contra 3, porque yo puedo, sumar las dos, y me va a dar exactamente, si yo sumo las dos, me va a dar, exactamente lo que pasó acá, si yo digo, aquí, en esta, si yo digo, Ema 3, 50, 52, 15, 52, 15, Ema 50, 51, 45, se suman, se divide entre dos, da 51, 80, 51, 80, y busco los mínimos, de estas velas, y está 51, 68, 51, 73, 51, 85, pero como no lo puedo hacer, lo puedo hacer, no lo puedo hacer, puedo hacerlo, puedo decir, Ema 50, estamos en 30 minutos, comprar, puedo decir, Ema 50, slash, Ema, es, correcto, yo puedo hacer eso, y que número da, que número da, ahora, tenemos que sacar, lo que, como está, Ema 50, ahora, profesor, en vez de una hora, no noto los números, no noté los números, vamos a ver, que dijimos, BBT, 53, 23, ahora, M20, 51, 98, ok, vamos a ver, 30 minutos, anótame ahí, Genaro, Renato, 50, 50, estoy en la calle, dale, estoy anotando, estoy anotando, 51, 62, pero aquí tengo, Ema 9, en la lectura ahora, Ema 9, y Ema 9, que sería lo correcto, porque Ema 9, debe estar, en un, en un swing, a la alza, por debajo del matriz, Ema 9, 52, 23, súmame, y divídeme, así que voy a calcular acá, 9, porque, 51, 92, 5192, y que, es eso lo que da, si maestro, y hay alguna diferencia, hay alguna divergencia, con los números, que hemos estado calcando, 5198, 5192, hay algo lógico ahí, hay una, no hay una dicotomía, son todos, en un entorno, con una, un patrón, una referencia, cercana, así que, y voy a vender, donde voy a vender, donde yo vendería, Renato, donde yo vendería, si pasa, bueno, no, escúchame, solamente quiero que hagas esto, esto es fácil, voy a ponerlo de otra manera, lo único que quiero, que me diga, donde voy a vender, porque ahí está claro, donde lo voy a vender, banda superior, no, nunca llegará ahí, a 53, 32 ahí arriba, no va a llegar, EMA 20, EMA 20, ¿por qué? porque ella viene, haciendo, una caída, y esto es, un retroceso, y en EMA 20, hay que pararse, todo el tiempo, cuando el mercado intercambia, EMA 20, un retroceso, EMA 20, estos son velas, de 30 minutos, y para que una vela, de 30 minutos, llegue a EMA 20, porque lo lógico, es que hubiera llegado, nada más, a EMA 9, puede llegar, a EMA 20, en unos, dos, cinco, 15 minutos, pero una vela, de 30 minutos, que haga un retroceso, completo, un balance, completo, hasta el centro, del negocio, que es EMA 20, el deterioro, fue significativo, significativo, así que, ¿dónde yo vendería? EMA 20, EMA 20, y EMA 20, estamos en 30 minutos, ¿verdad? Es correcto maestro, ya la están vendiendo, mira, EMA 20, y la están vendiendo ahí, si te diste cuenta, vuelve a tocar, EMA 20, y es la tercera vez, que toca EMA 20, estaba en 44, y ahora está en 16, 52, 44, 52, 16, hacía un minuto, estaba en 54, 52, 44, así que ahí, EMA 20, ¿y cuánto vale EMA 20? ¿Cuánto vale EMA 20? 52, 35, 52, 35, y está muy lejos del, de, de 53, 23, no está muy lejos, claro, está en el mismo entorno, así que 15 minutos, ¿dónde compraría a ella? ¿dónde la compraría, Renato? Banda inferior, y venta en la inferior, banda inferior, ¿dónde la vendería? Vela de 15 minutos, ¿dónde la vendería? EMA 50, EMA 50, aquí está EMA 50, ¿por qué EMA 50? Reemplaza la banda superior, reemplaza las bandas de sobrecompra, Trujillo, yo quiero que tú, cantes con qué precisión, Renato responde, y así yo quiero que tú, funciones, así como yo quiero que tú funciones, así que, voy a decir 15 minutos, ¿comprar, ¿dónde? BBB, ¿cuánto vale esa, Trujillo? Trujillo, estoy pasado de ti, 51,88, y voy a vender EMA 50, 52,31, 52,31, ya estamos viendo, cómo se mueve, ¿ok? ya estamos viendo, cómo se mueve, así que, vamos a ver, cinco minutos, ¿dónde está ahora mismo ella? por debajo de EMA 20, ¿dónde la comprarías? EMA 200, a ver, EMA 200, no, 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 mírame bien, EMA 20, mira ahí exactamente, mira dónde ella ha estado sobre EMA 20 todo el tiempo, entonces son velas de cinco minutos, no, 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 aquí tenemos que ser justo, justo, completo, no puedo poner por debajo de EMA 20, no puedo poner EMA 200, pero puedo ser flexible, puedo decir, 50% de EMA 200 y 50% de EMA 20, así que voy a comprar, esto es cinco minutos, EMA 20, EMA 20, slash, 200, vamos a ajustar la escritura, para que no sea muy grande, ya sabemos que es promedio, 52, 13, 52, 13, ese número es 52, 13, Trujillo, sí maestro, 52, 13, o que veo 51, 88, 51, 92, 51, 98, 51, 48, y 52, 13, está en el entorno, hay 20 centavos, estamos hablando de 52, y dónde la vendería, en la banda superior, banda superior, aquí, aquí voy a poner, 52, 52, 4, 4, 52, 4, 4, 2, minutos, ¿dónde la compro, dónde la vendo? compra, compra, no, vamos a ser flexibles, porque ha estado por debajo de más 50, así que voy a desarrollar, entre más 50 y la banda, banda, no, más 50, y, B, dame ese número, un promedio entre ellas dos, 52, 14, yo quiero, yo quiero, tener un nivel de rock de 3 centavos, ¿dónde la vendería? La venta, si te das cuenta, si te das cuenta, las bandas, una dicen 42, y la otra dice 9, ¿dónde la vendería? Vamos Renato, ¿dónde yo vendo? EMA 200, EMA 200, EMA 200, la vendería aquí, 52, 35, la vendería aquí, dos minutos, EMA 200, 52, ¿cuánto? 35, no entendí muy bien, 35, 35, 35, vamos a buscar un minuto, no debe estar muy lejos, ¿dónde yo compraría? El mismo cálculo, EMA 50 y bandas, un minuto, dos minutos, no hay mucho, dame el número, que tiene que estar cercano, a 52, 14, no te puedes equivocar, Trujillo, tienes que, dos veces sumar, 52, 13 maestro, pero, yo lo que quiero, porque aquí la arruinamos, tienes que hacerlo, dos veces, como lo hacen los contadores, dos veces, dos minutos, voy a buscar, dos minutos, dos minutos, no sé qué hice yo aquí, voy aquí, 52, 13 maestro, a ver, dos minutos, 50, 52, 20, más bandas, 52, 08, dividido entre 2, 52, 14, un minuto, bandas, 52, 05, más, ¿cuál es el otro número? 50, 52, 21, le divide en 2, 52, y 2, 13, ¿y dónde la venderías? Banda superior, no creo que lleguemos a ir, yo quiero que sea, porque, cruzar 50 y 200, y después encontrarse con 20, no por gusto hasta allá abajo, aunque es una vela de un minuto, y allá puede llegar a donde quiera, no en el Aster Market, no en el Primarket, pero aquí tengo una resistencia mezclada, con 259 y 20, y lo peor de todas estas resistencias, que están acá, ¿qué es Renato? El cruce de EMA 200 con EMA 50. El cruce de 50 contra EMA 200. Esto es lo que me preocupa, porque esto es, aunque quiso cruzar positivamente, sigue debilitada, sigue debilitada, así que cuidado, no puedo pensar que voy a llegar acá, sería demasiado óptimo, y veo que las parabólicas todavía están muy lejos de acercarse para una rotación, son velas de un minuto, estas cosas suceden en nueve velas, de un minuto muy rápido, 12 velas, 15 velas de un minuto, son 15 velas, es una vela de 15, en ese término, cambian la dinámica de un minuto, pero, lo que estoy viendo ahí... ¿El averaje entre EMA 20 y la banda superior? ¿Puedo ser flexible? Puedo ser flexible, puedo decir que... un punto medio, puede ser flexible, porque aquí, estás viendo un patrón, que es un patrón, que no, es igual que este, y si buscas el volumen, ¿cuánto negociaron? Vamos a buscar cuánto se negociaron ahí, la primera negociaron un volumen, una acción, la segunda, tres acciones, y la tercera, dos acciones, así que estos números no son legítimos, son transacciones que se hicieron de una, dos, tres acciones, eso, le digo yo al jurado, no mire esa evidencia, no existió, pero puedo ser flexible, es un minuto, así que vamos a, vamos a, dame ese promedio, Trujillo, 20 contra bandas, EMA 20, BBT, 52, 52, 52, 34, 52, 34, y observen, la dinámica, no de la vela del día, que es más grande, pero no está muy lejos, de todo, y si hago un, un promedio, si busco un promedio, 52,50, no, algo está mal ahí, no puede ser 52,50, si busco un promedio, no, a ver, 52,23, 52,71, profe, creo, no, no puede dar, no puede dar 50, porque aquí no hay nada que justifique que esté por encima de 50, así que hay que sumar, 53, 23, 52, 35, 52, 31, 52, 44, es el máximo, puede estar 50, el promedio, 52, 34, dividido entre 2, 4, 6, 52, 50, ¿cómo es posible? ah, 53, 53, 53, 53, 53, está bien, está bien, 23, ahí está bien, 52, 50, vamos a buscar un promedio, vamos a buscar un promedio con, incluyendo la vela del día, 52, 53, vender 52, 53, que lo tenemos acá, y comprar 51, 95, y eso es, los mínimos y los máximos, que a partir de ahora vamos a calcular para mañana, así, y nos vamos a tener que probar, y busco al Banco América, y a todos sus ingenieros informáticos, y vamos a ver qué dicen ellos, qué dicen ellos a esta hora del día, ok, ellos dicen, ellos dicen, ellos dicen, no sé, para el proyecto de lower pie, 53, 89, ellos dicen, que mañana, ¿cuál fue el número que calculamos? este fue el número en la apertura, ¿cuál fue el número en la apertura, este fue el número en la apertura, 51, 85, 51, 77, o este es el número? no, no, eso fue el número después, después, ¿cuál fue el número que calculamos en la apertura? vamos a buscarlo aquí en el, en el canal, 49, 49, 53, 53, ok, esto es lo que dicen ellos ahora, 50, 85, 53, 89, y, 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 hay algo que yo me he dado cuenta con ellos, que ellos se equivocan en una banda, y el mercado ahora está haciendo una corrección a la baja, significa, que la banda que está aquí, mal calculada es, la de arriba, ya lo expliqué en la apertura de la clase, cuando está a la alza, ellos son muy buenos, en el destino, que es el máximo, pero no bueno en los mínimos, la tendencia está cayendo, son buenos en los mínimos, pero se ponen muy torpe en los máximos, porque no agregan los parámetros que nosotros agregamos, así que, 51, 95, 50, 85, 51, 95, 50, 85, 1 dólar 10, 53, 89, 52, 53, 1 dólar 36, tenemos de diferencia con ello, pero mañana lo vamos a ver, mínimo 51, 95, y máximo 52, 53, así que vamos para nuestro, mata chivo, la grabación maestra el tiempo, sí, pero ya no puedo interrumpir, así que voy a ver cómo yo, ya no puedo continuar con Alcoa, ya esto es suficiente, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar, vamos a eliminar las dos, así que, mínimos para Alcoa, y vamos a marcar que tenemos dos mínimos, 52, 53, 52, 53, 53, 53, 53, 52, y 51, 95, ¿es correcto? 51, 95, estos van a ser los rangos para mañana, vamos a reducir el espesor aquí, ahí está, mínimos y máximos, así que, ahora la pregunta se hace más fácil, para Octivosa, y para Renato, y para Trujillo, ¿en dónde está ella ahora? 52, 20, 51, 95, más 52, 53, se divide entre dos, y da 52, 24, ¿dónde más está? ¿el swing más cercano del mínimo, o de máximo? del mínimo, del mínimo, y si estamos cercanos del mínimo, ¿qué es lo primero que el mercado debe hacer, en el primarque, incluyendo, vamos a extraernos, vamos a extraernos, y vamos a pensar que, el fundamento de la noticia, vamos a descontar ese fundamento, vamos a descontarlo, ok, este fundamento sea negativo, y esto se va, a Hawái, si es positivo, esto, se va, a 54, 75, ok, así está hecho, este fundamento, va a mover 3 dólares para arriba, o 3 dólares para abajo, y si mueve 3 dólares para abajo, me van a subir, el apalancamiento, para los cortos, pero voy a meterle, donde me cueste, lo que cueste, porque va a caer 3, 4 dólares, ok, así que, mínimo va a caer eso, va a caer un 5, 6%, y 5, 6%, estamos hablando de, 52, 20, por el 5%, son 2 dólares con 61, y puede caer hasta un 7%, 8%, si la noticia es mala, si la noticia es buena, la mitad va a subir, porque está, ya muy sobrecomprada, pero, en el nivel que está, puede caer un 8%, ahora mismo estamos en, ahora mismo estamos en, en 20, y de 20, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, uy, 50, 6%, cuidado, porque ya hemos visto esto en el mercado, si es buena la noticia, si es buena la noticia, si es buena la noticia, déjame alejar esta, para poder hacer cálculo, 54, 54, 85, 55, 25, si es buena la noticia, vamos a descontar esto, ¿cuál es el mínimo? 51, 95, ahí está, ahora, Renato, Trujillo, y Ortegosa, este es el swing, que estamos teniendo ahora, este es el swing, ella hace esto, y ahora está haciendo esto, así que eso indica una dirección, una dirección donde 51, 95 va a ser tocado primero, que 52, 53, ¿es correcto o incorrecto? Correcto. Entonces, la pregunta es sencilla, sin mucha tortura, open gap, or down? Down. Open gap, up. No, Trujillo, vuelvo otra vez con 15 minutos. Vamos a ver, el swing viene así, y ya entró aquí, en una zona de mucha resistencia, que todavía no ha podido vencer, en este marco, tú me vas a decir a mí, que va a saltar acá, excluyendo el fundamento, que tenga el mercado, la lógica estadística, que está haciendo ella ahora, y está 50, 20, el promedio es 50, 24, el 50% de entre 52, 23, y 51 es 52, 20, 24, ¿dónde está ella? En 20, ¿a dónde va a buscar más? ¿Cuál es la ley del capitán? ¿Está antes del 50% o después del 50%? Está antes del 50%. Entonces, ¿hay open gap up o down? Open gap down. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan, porque estamos ya, acorralando, ¿qué es lo que está haciendo el mercado, basado en los promedios, que estamos trayendo, y saben lo que estamos haciendo? ¿Alguien me puede decir qué estamos haciendo? ¿Alguien me puede decir qué estamos haciendo? ¿Una anticipación? Una anticipación, pero ¿qué estamos haciendo? Análisis técnico. Probándonos y vamos a reafirmándonos, nos vamos a reafirmar mañana en la mañana. Porque a las 9 de la mañana yo hago otra lectura para la primera hora. Y a las 10 hay que hacer otra lectura. Y a las 11 hay que hacer otra lectura. Porque de esa manera yo voy encontrando una dirección y ¿saben qué? Mira, cuando la lectura la hicimos a las 3 de la tarde, yo quiero que ustedes comprendan. Cuando hicimos la lectura a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, quiero que entiendan mi lectura de las 3 de la tarde. Aquí. Cuando yo hice mi lectura a las 3 de la tarde. Y voy a buscar la vela de él. Voy a marcar. Yo quiero que ustedes vean esto. Esta es la lectura. Una vela de un minuto. Yo quiero que ustedes vean esto. Porque eso lo pretendía hacer yo mañana en la clase. Ahí está. Cuando yo hago, cuando yo digo que la lectura de la tarde ¿cuál fue el número de la tarde, Trujillo? ¿Cuál fue el número de la tarde? 51, 64. 52, 18. ¿Ese es el número? A ver. Sí, correcto. 64 y 52, 18. Esta pregunta se la voy a hacer a Renato. Y exclusivamente nada más puede responder Renato. Esta es la vela que tengo a la hora de la lectura. y los rangos que estoy construyendo y voy a ubicar los 52, 18. 52, 18. Velas. Un minuto va a ser muy difícil. Vamos a ver velas de 15. 52, 18. Voy a duplicar. ¿Qué número ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué número es 51, 95? ¿Ustedes rangos para mañana? ¿Mínimos y máximos? Ok. Máximo. 52, 18. 52, 18. Y 51, 64. Espero que Renato me diga lo que porque Renato al hacer un volumen de 45 millones de dólares en Alcoa es la persona que más experiencia tiene porque me supera a mí 3 a 1. Así que esto es cuando yo estoy haciendo la lectura. Cuando yo estoy haciendo la lectura y establezco que el mínimo va a estar en el entorno en 51, 64 y mi máximo en 52, 18. ¿Qué operación es la que yo debo hacer primero teniendo en cuenta que cuando yo estoy haciendo la lectura el precio que yo tenía? Vamos a buscarlo. Dos minutos. La vela. Vamos a ver. La vela. Tenía 88, 88 y 80 entre 2, 84. La vela estaba un promedio de 51, 84. Ok. 51, 84. Yo quiero que Renato me explique. 51, 84. Ahí estaba la vela. La vela. El precio en el momento en el momento que yo estoy haciendo la lectura para construir este máximo y este mínimo que se ejecutaron el entorno de esos mínimos y esos máximos. En el momento que yo estoy leyendo tengo 51, 84. 51, 64 más 52, 18 entre 2 da 51, 91. Ok. Ok. 51, 85 valía el estado en el mercado cuando yo estoy haciendo el cálculo. Renato, ¿qué operación yo debo hacer? 52, 18. ¿Voy a hacer venta o debo hacer compra? 52, 18 es abrir un corto. No, 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 no. No te confundas. No te confundas. Te estoy preguntando. En el momento vamos a imaginarnos que este nivel, esta actividad aquí no ha sucedido todavía. Esto no ha sucedido todavía. Y no ha sucedido. Voy a cubrirla. Voy a cubrirla. Esto no ha sucedido. Recuerda que con la tecla shift puedes correr. De acuerdo. Lo que quiero es que Renato vea. Tengo máximo tengo máximo 52, 18 y mínimo 51, 64 y mi precio es 51, 85. ¿Qué yo debo hacer en ese momento? ¿Comprar? ¿Qué acción debe ser ejecutada? ¿Comprar o vender? 52, 18 menos 51, 85 tengo 33 centavos para el máximo 51, 64 menos 51, 85 tengo 21 centavos. ¿Dónde? ¿Qué es lo que yo debo hacer primero? Tal vez una pequeña compra para un largo No, 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 no. Elimina eso de pequeña compra. No, 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 no. Vamos a imaginar que tienes 60 millones de dólares y quieres comprar 5 mil dólares. Para 60 millones es una pequeña compra, pero no 5 mil dólares para mí no es una gran compra. Olvídate la cantidad. Tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes 10 mil dólares en la cuenta y yo te digo tienes que usar todo el capital. ¿Vas a abrir una compra o vas a abrir una venta? Un largo. Un largo, eso es. Vamos a ir, ¿por qué digo esto? Porque en la lectura de las 2 de la tarde en la lectura de las 2 de la tarde sucede esto. No la sacamos y sacamos la lectura de la 1 de la tarde de 1 para 2 y la lectura de la 1 de la tarde a las 2 estábamos acá. Vamos a ver la vela la vela de la 1 y 45 1 de la tarde y 2 de la tarde ahí está. esta es la lectura de la 1 de la tarde que hicimos cálculo ahí es lógico ahí es lógico que si yo le pregunto a Trujillo dónde yo vendería él me hubiera dicho ¿qué? Trujillo ¿dónde yo vendería? Vamos Trujillo ¿dónde tú venderías ahí en ese espacio? EMA 20 EMA 20 ¿dónde comprarías? Cuando se sale la banda del bolíndo No, no, no no me hagas eso ¿dónde comprarías? No se ha escrito jamás cuando se salga de las bandas Banda del bolíndo Bala del bolíndo ¿por qué cambias la dinámica? Esta es la vela vamos a ver la vela de la 1 de la tarde ahí está esta es la la vela de la lectura hola mamá ¿qué tal? ¿papucho? ¿mucho? 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 Esta es la vela donde yo hago la lectura y en la vela donde yo hago la lectura establezco hay un rango ahí que se llama ¿cuál es el rango que se llama? hay alguna copia tienes que ayudarme Trujillo ¿dónde está? la lectura que hicimos a la 1 de la tarde ¿la tienes? ¿hicimos algo a la 1 de la tarde? no, pero saltamos a hacer mejor la última hora no, no, no aquí se hizo 1 de la tarde aquí está 1, 2 1, 2 aquí se hizo se hizo la lectura apuntamos todos los datos y se dio el gap de trabajo o sea el gap opportunity escúchame a la 1 de la tarde nosotros hicimos esto hicimos esto esto dio el número ¿dónde está ese número? ok no hay problema con eso a la 1 de la tarde tú me tienes que decirme que venderías EMA20 y comprarías banda ¿verdad? ¿correcto o no es correcto? es correcto correcto Renato ¿qué operación harías en ese lugar? ¿cuál es la primera operación que harías? no quiero pensamiento de scalping no, no, no un swing completo de una hora ¿qué operación harías ahí? pensaría lo mismo no quiero que me digas otra cosa que lo que yo te estoy preguntando ¿qué operación? yo soy tu jefe te digo 10 mil dólares abre una operación ahora y tú me tienes que decidir si vas a abrir venta o compra ¿qué abrirías? ya sabemos que todo lo que supere EMA20 tiene que ser vendido y todo lo que esté por debajo de las bandas tiene que ser comprado esa fue la lectura de la 1 de la tarde cuando se produce esta vela cuando se produce esta vela esta era la vela de la 1 de la tarde y esta era la vela de las 2 de la tarde así que dime ¿qué tú harías cuando yo te estoy diciendo que entre esas en ese espacio tú tienes que hacer una operación que está que Trujillo dice que hay que vender todo lo que esté por encima de EMA20 y hay que comprar todo lo que esté por debajo de las bandas ¿qué harías? ¿qué operación harías? vamos Renato porque eso lo quería yo traer mañana a la clase en operaciones en tiempo real pero yo te lo estoy preguntando ahora porque no se te puede olvidar cada vez que hagamos una lectura uno tiene que saber que donde se donde se tiene que vender y donde se tiene que comprar hay que saber hay que ver donde está el mercado en ese momento y si el mercado está más cerca de la zona de venta la primera operación que hay que hacer es corto hay que hacer un corto ahí porque ella ¿cuánto valía la vela esa? cuando se hizo la lectura ¿cuánto valía la vela? 53.15 más 52.97 dame un promedio de ahí eso es lo que valía la vela 52.97 y y EMA20 ¿cuánto era EMA20? EMA20 era 53.13 así que en 52.97 en la apertura de esa vela de las una de la tarde ya sabíamos que todo lo que estuviéramos todo lo que estuviéramos yo quiero que ustedes entiendan la vela abrió 51.97 y la venta vamos a limpiar esto la vela estaba 51.97 que te da apertura máximo 53.13 ¿correcto? y las bandas 52.83 ahora tú me tienes que decir a 51.97 ¿qué tú harías primero? ¿qué operación tú harías a partir de esa vela a partir de la vela de 51.97 la próxima vela de 15 minutos toca tu nivel de venta ¿qué tú harías? ¿comprarla ahí o abrir un corto? al ver la lápida no 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 quiero que me des una sola respuesta se abriría un corto y lo lo compraría en fuera de la banda y lo compraría en la misma banda estamos tú ves pequeño el rango porque esto fue todo lo que ya sucedió hoy mire todo ese momento de esto fue una zona zombie que duró hasta la una de la tarde básicamente hasta la vela de la 1 y 45 esto fue una 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 tortura hoy cinco horas ahí estancado ahí y ahí hicimos algunos kilitos pero el mayor dinero estuvo entre la ruptura era aquí y el mínimo este swing y ahí no estaba yo un corto porque no hicimos lectura de hora por hora si hubiéramos hecho la lectura y hubiéramos hecho un trabajo perfecto en la lectura de la una a la tarde y el mercado y yo estoy diciendo que hay que vender Emma 20 y comprar banda y llega Emma 20 donde yo debo hacer el corto en cual de las dos buenas yo debo hacer el corto en la primera o en la segunda en la lápida en la lápida ok pero esa no es la pregunta que yo te estoy haciendo en la segunda la primera operación que se realiza cuando tú estás estableciendo para una hora de rango y el mercado está tocando lo primero que hace es tocar uno de los rangos así que si tú estás considerando si tú estás considerando que Emma 20 hay que venderla entonces no puedes mirar para las bandas de top no puedes mirarla tres velas anteriores profe ¿qué? tres velas anteriores hizo una alerta temprana un cruce sí pero yo no quiero que tú me hagas eso mira dónde estamos la una de la tarde la una de la tarde y tú me perdona ¿dónde hay una alerta temprana ahí? dos velas anteriores hizo cruce de Emma 3 contra Emma 20 en negativa una alerta temprana para un swing negativo no importa hizo un retroceso ahí pero el pensamiento no es sobre los promedios porque yo entiendo lo que tú quieres decir voy a eliminar eso ahí voy a eliminar vamos a ver voy a echar para atrás para que no esta es la lectura ahí viene la lectura esta es la vela de la lectura y estamos diciendo que este punto hay que venderlo todo lo que esté por encima de ese punto y que todo lo que esté por debajo de las bandas hay que comprarlo así que y lo primero que el mercado que hace es mostrarme los niveles de venta lo primero que yo debo abrir ahí es un corto donde abro el corto en la lápida porque puede que esta vela que es apertura porque esto es una vela de entrada pero estoy estamos estoy muy claro en la lectura de la una de la tarde estoy muy claro que no iba jamás para las bandas porque la última vez que estuvo en las bandas fue 10 y 15 así que no podía ser construido yo no podía yo no pude no pude haber construido un sentimiento contra las bandas a favor y lo tenía hasta ese momento lo tenía hasta ese momento por eso disculpe profesor pero había una esperanza que rompa 52 33 y que haga lo mismo que hizo ayer pues no no sé qué cosa 52 33 eran estos máximos que estaba tratando de romper durante todo 53 53 52 53 33 sí pero ya tienes que darte cuenta las parabólicas estaban en área negativa nosotros no no revisamos bien pero yo tuve la sensación yo tuve la sensación porque un en un mercado alcista la ley de mercado alcista lo hemos hablado la ley de los mercados alcista si de pronto los máximos no siguen avanzando es porque viene así y si yo hubiera construido un canal si yo hubiera hecho hubiera usado las herramientas indispensables yo hubiera dicho este máximo y yo todavía no sé por qué no me di cuenta que los máximos estaban siendo abandonados y duplico esta y lo ubico en el área que pertenece y allá fue el mercado no vamos a hacerlo de esa manera esto no lo hicimos voy a abrir editar que continúe en amarillo tienes que seleccionar el extender extender y llegó ahí y yo no hice esa lectura yo no hice esa lectura y esta es una de las herramientas es una de las herramientas que más usa más próspera ay por qué estoy haciendo esto caramba tengo que editar amarillo ahí está ahí está así que yo ahí también vi un triángulo simétrico maestro un triángulo simétrico cuando hizo la ruptura hacia abajo rompió el triángulo simétrico con los mínimos superiores no fue un triángulo simétrico pero mira los mínimos inferiores perfecto los mínimos superiores perdón no teníamos no estaba haciendo mi trabajo perfectamente no me di cuenta lo vi y el santo cielo no está llegando a mi nivel de 52-32 porque 52-32 no lo 53-32 ¿verdad? si lo tocó pero 53-33 no lo superó no lo superó no me daba cuenta esta línea no la hice y yo la hago constantemente no la hice no la hice medio triángulo simétrico y estos máximos fuera de las líneas era lo que había que vender en especial con la lápida esa así que vamos a dejarlo así vamos a a eliminar estas líneas mañana vamos a trabajar todo el día voy a cuál es este azul vamos a eliminarlo que no pertenece para mañana perteneció para hoy se calculó a las 3 de la tarde y no hizo más que hacer el rango así que mañana tenemos apertura Open Gap Down ¿cuánto está el mercado? 38 52-53 eso es una acción negociada maestro ¿cuánto negociaron? una una acción son graciosos una acción nada más así que se fortigosa para dañarnos el promedio la anterior que se negociaron 10 acciones se negoció a 52-16 así que no hay nada acá lo vamos a ver DJ DJ30 vamos a hacerlo rápido espectacular comportamiento ¿no vas a cambiar de grabación? quiero nada más estar 10 minutos nada más aquí ya dice se cumplió lo que dijiste ayer así que ayer dijimos que teníamos Open día 11 Open Gap ok Swim de 300 a 550 puntos cerramos 268 puntos entre el mínimo y el máximo vamos a ver 974 estuvimos calculando 972 días atrás que iba a volver a 972 y superó con 2 billones más era 972 y ahora hizo 974 un alumno lo dijo que lo más importante era que tocar ese máximo para poder 269 puntos calculamos que estuviera en un swing de 300 a 550 perfecto apertura fundamentalista mañana no va a ser apertura fundamentalista mañana va a ser un lío lo que vamos a tener a ver Open Gap vamos a tener en Arcoa Open Gap Down o Up vamos perfecto apertura yo no voy con él apertura fundamentalista no vamos a hacer el cálculo de Arcoa para este índice porque lo podemos hacer y lo vamos a hacer a partir de ahora pero mañana tenemos un argumento que se va a llevar a todo el mundo por delante ¿a qué hora publican eso señores? ¿a qué hora publican el CPI CPI 8 y 30 más el core 8 y 30 ¿cuámo? el core del CPI 8 y 30 si maestro vamos a tener una apertura violenta ahora mismo ¿qué está haciendo el mercado? todavía no está en las temas que sigue estando en 2.68 no ha sido actualizado no ha sido actualizado no esa no es la respuesta 7.41 tiene que haber algún tipo de transacciones significa que no se ha hecho nada el mercado está ¡hey! a ver que publicó los analistas MarketWatch porque aquí hubo una publicación MarketWatch MarketWatch ¿qué dice MarketWatch? vamos a ver que aún no cierra el mercado a ver down and up to 150 point NASDAQ extendió la ganancia ¿qué? contra el dato de inflación o sea que terminaron alto esperando el dato de inflación vamos a a pensar que la apertura mañana va a ser muy violenta una apertura fundamentalista no vamos a hacer ningún tipo de análisis porque es perder el tiempo mañana se va a llevar a todo el mundo pero vamos a preguntarle a Ortigosa que es un hombre de mucha experiencia ¿cómo va a ser la apertura mañana? ¿open down o up? yo creo que down más violenta o sea vamos a llevarlo por nombre Ortigosa down Trujillo ¿cuál es tu opinión? open up up y Renato ¿cuál es tu opinión? up up jesús así que vamos a ver mañana qué es lo que pasa yo pienso que mañana va a haber porque el mercado está muy ansioso por por encontrar una luz pequeña para tener la sensación de que la reserva federal no siga apretando más la política monetaria así que cualquier dato que aparezca ahí adentro que haya que muestre una mejora aunque sea va a ser muy esencial para el mercado para que continúe porque si no pasa eso la reserva federal va a seguir apretando la tuerca y eso sí tiene aquí asustado a todo el mundo así que mañana van a ver si Betty la fea es realmente con dos tragos la vez tan fea aunque mire que yo tuve experiencia con y que con dos tragos cambio de opinión así que miren la bitcoin la bitcoin vamos a ver la bitcoin donde está la bitcoin bitcoin aproximándose a la estimación también ajá así que la bitcoin un reflejo de lo que hizo el mercado hoy 932 habíamos calculado 300 17300 a 17900 así que estamos 928 cuando yo quiero que las personas que miren esto aunque sea por primera vez cuando yo hice la anticipación de 17300 este nivel a este nivel lo habíamos hecho cuando ella estaba acá y y y y yo quiero que tomen que tomen conciencia las razones fundamentalistas que yo usé para esa anticipación de precios fue los fundamentos que el mercado accionario estaban haciendo una expansión eso es todo por lo cual 17200 17600 y estuvo viernes, sábado y domingo sobre 300 200 y poquito ahí hasta que ya tocó 300, 500, 600 y ahí él hicimos una actualización 300 a 900 y ya hoy no toca y yo aquí he entretenido haciendo clases sin hacer nada ahí es duro esto pero bueno ya estoy acostumbrado a estar distraído con el tema de la escuela señores son las 745 de la noche esta vela que es como se llama esta vela ¿cómo se llama esta vela? es una lápida ¿cómo se llama esta vela? vela de salida vela de salida ¿por qué razón hay que salir? porque vamos a rechazar la banda porque está sobrecomprada muy sobrecomprada pero miren esta M3 colocada sustituyendo a las bandas ella va a regresar en los próximos 30 minutos va a regresar a M3 17891 891 revisenla en las próximas dos velas porque M3 ha sustituido a las bandas ok así que esa es donde ella debe ser donde debe hacer el retroceso anticipación para Bitcoin BTC a donde vamos BTC de aquí a mañana a las 8 y 30 hay un máximo histórico maestro máximo histórico está demasiado ese máximo 800 estaríamos hablando de el anterior entonces 18 100 yo estaba pensando en el máximo histórico de hoy 18 0 19 así que anticipación 18 a 18 150 no más de eso eso es lo que yo calculo otros 150 dólares está muy sobrecomprada y hay que hacer un poco de ajuste ahí en las bandas así que voy a buscar máximo de 18 0 22 así que voy a estar entre 18 y 20 y 18 150 lo veremos mañana señores se acabó voy a pagar la clase muchas gracias cuídense